Es mi canto en ocasión A un darmeño de verdad En casitos lustros no perdón A nuestro glorioso Perú La integridad de su labor Reconoce la nación Porque a su paso ves El progreso que espero Hombre valiente y generoso Has cumplido tu gran lema Encerrado en estas palabras Salud, educación y trabajo Por eso Manuel Autría Con justa razón La nación te recuerda Hombre valiente y generoso Has cumplido tu gran lema Encerrado en estas palabras Salud, educación y trabajo Por eso Manuel Autría Con justa razón La nación te recuerda Es mi canto De vocación A un darmeño de verdad En casitos lustros no perdón A nuestro glorioso Perú La integridad de su labor La integridad de su labor Encerrado en estas palabras Salud, educación y trabajo Por eso Manuel Autría Con justa razón La nación te recuerda La nación te recuerda La nación te recuerda Hombre valiente y generoso Has cumplido tu gran lema Encerrado en estas palabras Salud, educación y trabajo Por eso Manuel Autría Con justa razón La nación te recuerda La nación te recuerda La nación te recuerda La nación te recuerda